Música 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 Microfinance Música 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 dongué, rambungé Quina no chamba, muchamba dongué, rambungé Quina no rumme, muchamba dongué, rambungé Quina no chamba, muchamba dongué, rambungé Esto le eres te maguta, te quemo y un beba va Quina no chamba, muchamba dongué, rambungé Ura se dar a cachonde y se amuchamba Ura, se dar a cachonde y se amuchamba Ura, se dar a cachonde tu inenkerau Ura, se dar a cachonde y se amuchamba Yomwe, torri, yema, butao tu yike, mo yungo alaraka Ura, se dar a cachonde y se amuchamba Oko di maha, nagachongo Ura, tu inenkerau Ura, se dar a cachonde y se amuchamba Mali manti, nagatonga pori ugano Ura, se dar a cachonde y se amuchamba Babi siakariga, anatonya y pori uga, mo yungbeno Ura, se dar a cachonde y se amuchamba Ura, se dar a cachonde y se amuchamba Kamajabi, kache ni kameramba boli ugano Ura, se dar a cachonde y se amuchamba Nabi mkondi, mionponi kumbora, boli ugano Ura, se dar a cachonde y se amuchamba Sauli, nabi boli ugano Ura, se dar a cachonde y se amuchamba Ura, se dar a cachonde y se amuchamba Ura, se dar a cachonde y se amuchamba Uh, eh, haa mo chomba mo chomba mo chomba, eh Can na geto o chomba, eh Mo chomba, eh ma chomba, eh mo chomba, eh Dito pende te o chomba, eh Gracias por ver el video Gracias por ver el video